Hola, soy Laura y necesitamos ayuda. Primero de todos, daros unas inmensas... ¿qué hace? Daros las gracias a todas. Esta mañana hay una seguidora que me ha escrito, me ha preguntado cómo ha estado, me ha dicho que bien, dentro que estoy preocupada, evidentemente, y me ha dicho una cosa que a mí me ha acordado, que es que el amor siempre gana, y me ha llenado de energía. Y segundo, deciros que estoy preocupada, lo estoy pasando mal, pero que al final esto no es por mí, yo soy una herramienta para ellos, que yo no quiero que os preocupéis por mí, que yo os quiero que os preocupéis por los animales, por los que están y por los que tienen que venir, que es lo que tenemos que hacer. Y hemos venido porque teníamos que estar con el del agua, con Edu, para ver el tema de los pozos aquí en la finca, y deciros eso primero que muchísimas gracias. Seguimos necesitando mucha ayuda, se ha recalado una pequeña parte de todo lo que necesitamos. Y hemos venido a este espacio, porque este es el espacio de las ovejas. Y quiero que entendáis que las ovejas que vienen en Fundación Santero Vegan nunca han tenido un árbol. Nunca han tenido un árbol sobre el que están tomados debajo de algo tan natural, y algo que deberían haber tenido, por el hecho de ser rescatadas, por el hecho de vivir, no lo han tenido, tampoco han tenido hierba, tampoco se han podido comer una margarita. Así que, daros las gracias, seguimos necesitando, son 85.000 euros, el presupuesto, cuanto antes lo tengamos, antes grupos de animales como las ovejas, jóvenes que no les pasa nada, los caballos podrán venir a su verdadero hogar, y mientras nosotros vamos a seguir trabajando en ello, todos los días arreglando lo que tenemos que arreglar, porque no son solo los vallados, sino la luz, el agua y otras cosas. Que os queremos un montón, que os mando un abrazo muy muy grande, de parte mío y de todos los habitantes del santuario. Y que sin vosotros y vosotras que no seríamos nada y esto no existiría. O sea, quiero que sentiros que sé que estáis ahí, y que vais a estar, y que sois las personas que lo hacéis posible. Y confío, y sé que va a ir todo bien. Así que un abrazo, gente. ¡Gosos, un chico!